Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, esto es el Club de la Mente, otro episodio con Yair Carrillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gabriel? Súper bien, súper cool, pasando un buen rato y sobre todo alegre porque vamos a estar en el Club de la Mente. Así es, bueno, ponte a compartir el Club de la Mente, me dice lo vas a hacer, por favor. Póngase ustedes también a compartir en Facebook, por favor. Dale a compartir, por favor, para poder llegar a muchas, muchas más personas. Déjame comentarios para saber si escuchas adecuadamente, porque si no nos movemos definitivamente. Déjame comentarios para saber si escuchas adecuadamente el Club de la Mente. Es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Hoy estamos aquí en un lugar muy especial. Próximamente vamos a atender una sesión de grabación, de hecho aquí, en este lugar, es un lugar privado, secreto. ¿Sí se escucha bien? Dice Cristian. Iphone, como siempre, Apple, haciendo un gran trabajo. Cristian, ¿cómo estás? ¿Se escucha muy bien? Dice Alexander. No hay necesidad siquiera de gritar. Hoy vamos a hablar, de hecho, de un libro que está en contra de lo que estamos hablando ahora mismo. Y es El Poder de la Hora. El Poder de la Hora, diviértete maestro, dice Felipe. De hecho, tenemos una reunión de negocios, un proyecto que vamos a sacar aquí con Yair. Exacto, un proyecto en Latinoamérica va a estar buenísimo. Próximamente, de hecho, estoy sacando, sabes, Yair, un programa de asociación, del que vamos a hacer un video próximamente, porque quiero que más gente se haga mi socio, quiero que más gente tenga sus propios productos en el internet, que más gente logre fama mundial, literalmente, así como lo estamos haciendo con el proyecto que vamos a sacar este abril. Sí, que aprovechen las herramientas que están disponibles hoy en día para hacer dinero de manera, no sencilla, porque hay que trabajar, pero de manera más rápida, de manera más rápida. Así es. Pues bueno, hoy vamos a hablar al respecto. Eres grande, bro, me gustaría, nos conectáramos en Zoom para hablar de algún negocio, dice José Carlos, por supuesto. Manda un mensaje y con todo el gusto del mundo. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle. El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle. Es un libro famosísimo, de hecho, un libro muy popular entre la gente, sobre todo, un poco más del ámbito esotérico. Yo leo libros de todo tipo, la verdad, libros esotéricos, libros de negocios, libros de ventas, libros de religión, libros de psiquiología, de psiquiatría, de ateísmo, de judaísmo, de todo tipo de libros. Cualquier cosa que haga que la mente esté entrenada, ¿no? Y por eso el Club de la Mente, para entrenar la mente, porque, recuerda, músculo que no se ejercita, se atrofia. Así es, y bueno, de hecho, el músculo más importante que tiene el ser humano es el cerebro. Hay quienes difieren de eso, ya lo vi. Pero, el músculo más importante que tiene el ser humano es el cerebro, el que más utilidad tiene para todos, el que más resultados se pueda hacer conseguir. ¿Sí? Así es, el que más resultados, porque recordémonos ahora que la neuroprogramación lingüística está ya con muchos avances. Entonces, es por acá donde empieza absolutamente todo. Entonces, se libera toda la química y funcionamiento del cuerpo y de nuestra actitud y emocionalidad, que necesitamos tener al tope para estar siempre produciendo y logrando nuestros sueños. Así es. Pues bueno, vamos a hablar de este libro que se llama El Poder de la Hora de Cartolet. De hecho, son ocho secretos. Vamos a empezar, sí, empezamos. Y aquí él tiene los secretos que, bueno, que habla de Cartolet. Hay ocho reflexiones que son muy importantes que mencionas ahora. Lo primero es el ahora. Vamos a empezar por el ahora, o sea. El ahora es lo más importante, según el Cartolet. ¿Qué dice él al respecto de eso? Bueno, respecto a esto, dice lo siguiente. Solamente, solo el momento hoy existe. O sea, la preocupación del mañana no existe. La amargura y el arrepentimiento por el ayer tampoco existen. Solamente existe el hoy. Si tú logras meditar, si tú logras enfocarte en esa verdad, vas a poder lograr liberar tu mente de emociones negativas y tomar decisiones correctas. Ok. Eso es lo más importante, como dices, vivir en el ahora. Sin embargo, entiéndase que vivir en el ahora, por eso está muy interesante que estemos transmitiendo desde aquí, ¿sabes? Donde es un lugar aparentemente de fiesta, pero al mismo tiempo es un lugar de trabajo, la verdad. Es un lugar donde hay muchos co-working, es un lugar donde hay muchas oficinas y al mismo tiempo se convierte en un lugar literalmente de fiesta, donde vienen chicos y chicas a hacer un montón de cosas, la verdad. Pero lo más importante es vivir en el ahora, que no significa irse de fiesta. No, no significa, ¿eh? No significa irse de fiesta. Esta reflexión está muy bonita. O sea, si tú no te sientes cómodo, si tú no te sientes cómodo en el ahora, te sentirías incómodo a donde quiera que vayas. Por supuesto que sí. Así es. Y eso es lo que pasa con muchísima gente. Están en una fiesta y solo salen, por ejemplo, a una fiesta porque toca, porque eso es lo que se hace todos los viernes, pero no están realmente conscientes de qué es lo que están haciendo, ni cuando hacen negocios, ni cuando comparten con su familia, ni cuando comparten con su pareja. No están en ese momento disfrutando. Están preocupados por qué pensarán las otras personas. Están preocupados por dar buena imagen y ese tipo de cuestiones. Es una tontería realmente vivir así, ¿no? Sí, definitivamente es desperdiciar tu vida, invertir tu dinero, tu tiempo, sobre todo tu tiempo en algo que no te gusta, no tiene sentido. Eso es desperdiciar totalmente las vidas. Lo que nos lleva a la siguiente reflexión, Gabriel, que son los problemas. Allá atrás está el camarógrafo. ¿Cómo está el camarógrafo? Ajá. Los problemas. Ok, los problemas. ¿Qué dice Cartole de este tema, Tama? Él habla acerca mucho del silencio, silenciar tu mente para poder encontrar la correcta solución a los problemas. Muy interesante, definitivamente algo. Fíjate, muchísimas veces cuando yo he lidiado con problemas, lo primero que viene a mi mente es el caos, la desesperación, pensar en el futuro, la angustia, decir, ay, soy horrible, no sirvo para nada. Y después de eso me doy cuenta que solo en la paz y en la calma es donde puedo encontrar la solución a los problemas. Así es. Y sabes cuál es el gran problema que muchas personas cometen? Nunca llegar a ese punto de darse cuenta que en la calma es donde encuentras soluciones y quedarse en el caos, quedarse en el drama, quedarse en una vuelta y vuelta y vuelta en un ciclo, en una espiral de pensamientos negativos que nos llevan hacia abajo. Sí, sí. Y sobre todo lo que tú dices, se vuelve un hábito también después, se vuelve un hábito y ya la mente empieza a pensar negativamente ante los problemas. La negatividad es un hábito, la estupidez también es un hábito, la verdad. Exacto. Y la inteligencia es un hábito, por eso estamos aquí en el Club de la Mente, súper hábito que tiene Gabriel, no para ningún día. Y eso es un hábito, no parar ningún día. Así es. Vamos con el siguiente, la alegría. Ok. ¿Qué dice Cárden? La importancia, la importancia de la alegría. Wow, sí se escucha. Es que Apple es súper, ¿eh? Solo las cosas internas son las que importan. Ok. Las cosas externas no te van a dar alegría. Por supuesto. Y una vez más, perfecto que estemos en este lugar, hay personas que salen de fiesta, que salen a la calle buscando la alegría en el exterior. Que salen a tomar, a emborracharse, a bailar para pasarla bien y no la pasan bien. Internamente no la pasan bien haciendo ese tipo de cosas. Entonces es importante darnos cuenta que si tú no estás feliz en la posición en la que estás, haciendo lo que estás haciendo, no vas a ser feliz ni afuera, ni en la calle, ni de fiesta, ni emborrachándote, ni paseando, ni haciendo tonterías, ni haciendo estupideces. Vas a estar triste hasta en el momento más feliz de tu vida. Así es. Entonces resumiendo lo que vamos viendo, estar en el ahora para poder acallar la mente. Acallando la mente, encontrar la alegría, encontrar esa cosa que nos hace felices. Resolver los problemas con esta capacidad mental que vamos teniendo. Sí. Y nos lleva ahora a un punto que es la infelicidad. Ok. ¿Qué dice respecto de la infelicidad este autor? La infelicidad, la vida no es perfecta. Ok. La vida definitivamente nunca va a ser perfecta. Por supuesto. Es mucho los pensamientos, el mindset que tengamos adentro para darle significado a qué es la felicidad y qué es la infelicidad. Nunca va a ser el problema de infelicidad. Van a ser el problema de los pensamientos que tenemos hacia qué es felicidad o qué es infelicidad. Muy interesante. Justo como dices, el problema no son las cosas que pasan, es la interpretación que le damos a las cosas. Y esto no significa, porque por ejemplo yo estoy muy en desacuerdo cuando alguien, al menos personalmente, cuando alguien dice, ay, es que tenía que pasar. Y con eso ya calman su mente y su corazón o le dan una excusa. No se trata de darle una excusa a las cosas malas que te pasan. Se trata de afrontarlas y decir, así voy a decidir yo afrontar esta situación. Con responsabilidad, este significado le voy a dar, que me pase algo malo no significa que yo tenga que pensar, ay, así tenía que pasar y ya con eso calmo mi corazón. Sino la realidad es que yo debo de pensar, ok, este es un problema, entiendo el problema, pero esto va a ser mi objetivo, mi reto ahora es superar este problema. ¿Me entiendes? Afrontarlo con mucha responsabilidad, con mucha fortaleza, es lo que realmente puede ayudarte. Porque si no te estás engañando, tampoco se trata de engañarte. No, no se trata de engañarte. Imagínate vivir una vida que quizás solo vayas a vivir una vez para vivirla como una pantalla, como una ilusión, no, de eso no se trata. Vamos al siguiente punto entonces, ponernos un poco románticos por la música, dirían por ahí, el amor. Ok, el amor, ¿qué dices? El concepto del amor. Ok, interesante. Yo creo que por Hollywood, yo creo que por las novelas en Latinoamérica, estamos muy acostumbrados a que el amor tiene que ser sufrimiento. Ok. Pero no, el amor no es sufrimiento para nada. El amor no te causa dolor. Ok. Es el pensamiento que nos trae Eka. Ok. Muy, muy poderoso. ¿Sabes? Está igual que la infelicidad, ¿no? Cuando el amor te causa dolor, no te causa dolor. Nada de eso. La realidad es que con respecto al amor, ni siquiera tiene que ver con el dolor o con el sufrimiento, con la alegría o con nada. La realidad es que el amor es el respeto que tú te tienes y el respeto que tienes a otras personas. Es como yo lo veo, es realmente la manera en la que vives todos los días. No se trata ni siquiera, como dicen, el amor es la fuerza más importante de todo el mundo. No, las cosas que tú valoras son la fuerza más importante de todo el mundo. Entonces se trata siempre de usar la mente y la razón para poder vivir de manera adecuada. Así es, mira que Eka nos da unas series de atajos mentales de Amaría Yo. Más que todo nos estamos entrando en la mente en qué información y qué esquemas mentales tenemos que tener correctamente. Nos lleva a otro esquema mental, la otredad. ¿Qué significa esto? ¿Has oído hablar de la media naranja? ¿Has oído hablar de, hey, pues quise yo trabajo con alguien más, yo me siento bien? Nunca, nunca va a ser la búsqueda enfocada hacia otra persona, sino que siempre en encontrarse a uno mismo va a ser lo más importante. Tal vez va más enfocado en no buscarte en otras personas, buscarte adentro a ti mismo. Es mucho pensar hacia adentro, no pensar hacia afuera. Por supuesto, muy, muy importante. Si tú estás buscando encontrarte en otra persona, te haces daño a la otra persona, te haces daño a ti mismo y nada avanza. Nada avanza, la realidad es que la mejor manera que tú tienes para vivir es desarrollarte todos los días, vivir tu propia vida y ayudar a los demás de la manera responsable, de la manera adulta. Porque si no, esto se convierte en un, yo soy tu papá. ¿Te acuerdas de las relaciones que tú mencionabas, no? Que podemos ser, por ejemplo, amigos o socios nosotros, pero puede haber una relación padre-hijo, tío, ¿me entiendes? Son los huevos pan en psicología. ¿Cómo? Los huevos pan. Ok, muy interesante ese tema, porque no puedes vivir siendo el hijo de tu pareja, o la mamá de tu pareja, o el papá de tu pareja. Tú eres la pareja de tu pareja, punto, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo si estás en una relación de sociedad, en una relación de amistad, no puedes ser el papá de tu socio, ni el hijo de tu socio. De verdad, debe ser una persona adulta, responsable, capaz, que hace sus cosas y que se sabe a sí mismo como una persona responsable. Si no, literalmente, por eso es que este libro me gusta, porque a pesar de que digo es esotérico, pero los consejos que da no son esotéricos. Los consejos que da son prácticos para vivir una buena vida y utilizar la mente para poder tomar decisiones adecuadas. Exacto, son consejos, como decís, muy, muy prácticos, demasiado prácticos, diría yo, y son mapas mentales que tienes que meter e introducir ya, 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 ya en tu cabeza. Hablando de eso, vamos al siguiente, el pasado, hablando de mapas mentales, el pasado juega en nuestra conexión neuronal. Ay, Dios mío, un sistema bien fuerte, un sistema bien fuerte, que podríamos llamar como un virus, pero es un virus necesario, que hay que desprogramar. Hay que desprogramar, hay que saber desprogramar el pasado. Eka nos dice, el pasado no tiene absolutamente ningún, ningún, ningún control sobre el presente. Ok, muy interesante. Ay, y lo peor es que hay gente que vive literalmente en el pasado, no puede contar. Siempre que tiene conversaciones, habla de su pasado. ¿Cómo se llama el libro? ¿Me puedes compartir? Dice Rosa, es El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle, El Poder de la Hora, súper famoso este libro. Y hay gente que no puede hablar de más cosas que no sean su pasado, lo que hizo, lo que dijo, lo que logró. Y verdaderamente no es así, el pasado no es nada más, es algo que ni siquiera se debería mencionar, ¿no? Simplemente, a mí me gusta mucho hablar de proyectos, hablar del futuro, hablar de lo que viene, hablar de lo que vamos a hacer, y de lo que estoy haciendo todos los días, y relacionarme con gente que habla de eso, ¿no? De su pasado, ¿no? De lo que hizo, sino más bien de a dónde va. Exacto, ¿cuántas veces no tenemos gente que lo primero, la forma en que se introduce hacia otro ser humano es de su pasado? Claro. Yo estuve en tal país, yo viví en tal país, yo hice esto ayer, yo, 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 atrás, 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 atrás. Y queremos rescatar ese pasado perfecto a un presente que dejamos de vivir por añorar el pasado. Que dejamos de vivir por ser faltos de responsabilidad y no estar libres en el presente. Pero empieza, o sea, si tú estás ahorita en el pasado Si tú estás ahorita en el futuro, empeza desde hoy Empeza desde hoy para empezar A liberarte de estos esquemas mentales Que ahorita en este libro Eckhart, da unas claves Unas claves prácticas que puedes seguir Fascinante Vamos a la última, ¿te parece? Un punto más al respecto de este libro El poder de la hora de Eckhart Tolle Me encanta, tú sabes Gabriel que me encanta a mí El círculo de propósitos, siento que es una herramienta Que le daría a la humanidad Sí, esto nos lo deberían enseñar Desde niños, le da una paz Emocional a las personas Para poder dividir bien lo que es Su misión, su profesión, su vocación Lo que es su pasión, pero en este caso Eckhart nos habla sobre su misión En vez de preguntar ¿Qué quiero yo de la vida? ¿Por qué no preguntarnos ¿Qué quiere la vida de mí? ¿Qué quieren nosotros de mí? ¿Cómo puedo Aportar con ese talento que yo tengo Con ese talento único que yo tengo, ¿Cómo puedo aportar A otro? Ok, fascinante, por supuesto Y me parece también interesante una frase Acompañarla y es En vez de pedir el mundo ¿Qué te puede dar? ¿Qué le puedes dar tú al mundo? Con todas esas habilidades, con todas esas capacidades Es básicamente lo mismo que tú dijiste Pero de otra manera, ¿no? Con todas esas capacidades ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que puedes entregar? Piensa eso, porque realmente Te lo puedo decir personalmente Y yo estoy seguro que a ti también Cuando tú entregas tus talentos Cuando tú entregas tus habilidades Eso es lo que te hace tremendamente feliz Y vives en el ahora Cuando estás entregando tus talentos Es el mejor momento Si ni más lejos Nosotros estudiamos en la misma escuela de arte Y cuando estábamos en el escenario Es una cosa que no puede sustituirlo absolutamente nada Estar enfrente de un escenario Frente al público No es porque te aplaudan No es porque te den medallas y reconocimientos Ni porque le gustes a la gente Es porque estás compartiendo tu pasión Y eso te convierte en una persona Que está en la hora En todo momento Exacto, en todo momento Eso es perfecto, Gabriel Por eso Si tú sabes cuál es tu misión Tu productividad Tu enfoque A veces esas cosas que dices Hey, estoy deprimido Y yo no sé por qué me siento deprimido La verdad, no sé si En el trabajo que estoy La carrera que estoy estudiando Cuánta gente, Gabriel, no Cambia de carrera Tres veces, cuatro veces Y no encuentra dónde estar Responde esa pregunta Para un momento tu vida Para la velocidad de tu vida Una vez me dijeron Hey, tú eres el que lleva la velocidad En tu vida Tu vida va muy rápida Si tu vida va muy lenta Es porque tú eres el que tiene el carro En primera o en sexta Entonces pone el carro en neutro Pone el carro en neutro un rato Y después de esa carrera Este carro no lo puso en neutro Este carro le puso la nitro Claro Pone el carro en neutro Y responde estas preguntas Analiza tu mente Y todo lo que dijimos hoy Introducelo a tu sistema mental Responde la pregunta Cuál es mi misión Qué es lo que quiere el mundo de mí No solamente lo que yo quiero de mí Bajémosle un poco a la vanidad Bajémosle un poco al ego Y pongamos nuestro talento Al servicio de nosotros Así es Bueno, muchísimas gracias Estamos Gabriel por hoy Muy pendientes a las redes sociales Me pueden buscar en Instagram IM Ahí en Carrillo O en Facebook Y ahí en Carrillo Y vamos a estar ahí Haciendo más videos con Gabriel Siga el Club de la Mente Siga el Club de la Mente ¿Por cuántos van? ¿Sabes qué es tu lugar acá? Se llama Mil y un noches Sí, claro Que va a estar aquí solo mil noches ¿Y después? Y cada vez van poniendo Que noche van Igual que tus videos Guau Y cuando lleguen a mil noches Esta es la noche de 150 Cuando lleguen a mil noches Lo van a cerrar Y van a trasladarlo a otro lugar ¿En serio? Guau Bueno Quizás cuando acabes El resto de mil libros en un día Van a ser mil personas impactadas Bueno, no Con esos millones Tal vez no mil libros Pero tal vez escribir mil libros Pero el resto va a seguir Porque hay que seguir con disciplina Es uno de los valores Que más tiene Gabriel Que más puedes absorber de él Así es Y pues bueno Seguramente le vamos a ganar a este lugar Vamos por el 550 Así que llegaremos antes Un abrazo para todos Chicos y chicas El Club de la Mente Mil libros en mil días Chao Hasta mañana